En esta presentación, exploraremos las posibilidades actuales de crédito fiscal para su negocio de cuidado infantil y cómo puede obtener más información para solicitar. La información contenida aquí ha sido preparada por Civitaus Strategis y no pretende constituir un asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitaus Strategis se ha esforzado razonablemente en la recopilación, preparación y suministro de esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no pretende crear, y su recepción no constituye una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de asesoramiento. La reproducción de esta información está expresamente prohibida. Sólo se permiten usos no comerciales de este material. Como individuo y propietario de una pequeña empresa, usted está familiarizado con el sistema tributario. Como empresa de cuidado infantil, usted entiende la necesidad de maximizar cada dólar para volver a poner en su programa para mejorar las vidas de los niños, su personal y usted mismo para que pueda continuar brindando servicios de los que depende su comunidad. Es posible que tenga objetivos comerciales, como ofrecer beneficios al personal o realizar mejoras en el hogar para aumentar la calidad de su programa, pero puede parecerle que estos artículos son demasiado caros para estar a su alcance. De hecho, hay créditos fiscales que puede usar al implementar ciertos beneficios y mejoras dentro de su negocio de cuidado infantil. Los créditos fiscales son una herramienta útil de ahorro de impuestos, ya que ofrecen reducciones dólar por dólar en su obligación tributaria. En la conversación de hoy, discutiremos los créditos fiscales clave que benefician a las pequeñas empresas, específicamente a las empresas de cuidado infantil, incluidos los créditos fiscales relacionados con la pandemia, los créditos fiscales por ofrecer beneficios para el personal, el crédito fiscal por contratar personal que pertenece a un grupo objetivo, los créditos fiscales para las instalaciones y servicios de cuidado infantil proporcionados por el empleador y los créditos fiscales para propietarios de viviendas, de los cuales pueden beneficiarse los cuidados infantiles familiares. Comenzaremos con créditos fiscales relacionados con la pandemia. El gobierno federal ofreció créditos fiscales para las empresas que se vieron afectadas por la pandemia de COVID-19. El periodo cubierto para los créditos comenzó el 13 de marzo de 2020 y las empresas aún pueden reclamarlos retroactivamente hasta 2024. El IOTC permite que las empresas elegibles que se vieron afectadas por la pandemia que continuaron pagando a sus empleados W, dos reciban un crédito del 50% en 2020 y del 70% en el 2021 por los salarios pagados al personal. El crédito máximo para 2020 es de $5,000 dólares por empleado y $21,000 dólares por empleado en el 2021. Este fue un crédito fiscal significativo para las empresas y sigue siéndolo. La FRA permite a los propietarios únicos y empresas con empleados recibir un reembolso por la licencia por enfermedad pagada que se ofreció al personal que estaba fuera por razones relacionadas con la pandemia. Esto también cubre los cierres de programas debido a exposiciones a COVID-19. Las empresas pueden recibir un reembolso de hasta 40 horas de licencia por enfermedad pagada por persona del 13 de marzo de 2020 al 31 de marzo del 2021 y hasta 40 horas por persona del 1 de abril del 2021 al 30 de septiembre del 2021. A continuación, revisaremos los créditos fiscales que puede reclamar por ofrecer ciertos beneficios para el personal. Aprender sobre estos créditos puede ayudar a que su objetivo de ofrecer estos beneficios sea una realidad. Las pequeñas empresas pueden beneficiarse del crédito tributario para el cuidado de la salud para pequeñas empresas que le reembolsará la mitad de sus contribuciones para las primas de sus empleados, siempre y cuando cubra al menos el 50% o más por empleado. Hay otras pautas que debe cumplir, que en la mayoría de los casos lo haría una empresa típica de cuidado infantil de tamaño pequeño a mediano. Por ejemplo, si la prima mensual de un empleado es de 235 dólares y usted paga el 50%, 117 dólares con 50 centavos, usted sería elegible para un crédito fiscal de 58 dólares con 75 centavos. Eso se traduce en costos anuales de 1.410 dólares para usted y recibiría 705 dólares cuando presente su declaración. Para obtener más información, visite el sitio web del Programa de Opciones de Salud para Pequeñas Empresas o SHOP. Allí puede buscar un ejemplo de costos iniciales para planes de seguro de atención médica según su ubicación. Consejo profesional. Maximice sus ahorros reclamando el crédito tributario para el cuidado de la salud para pequeñas empresas y deduciendo sus gastos por beneficios para el personal. En el ejemplo que se muestra aquí, Happy Apple Child Care tiene un plan de salud SHOP en el que participan sus empleados. Happy Apple paga al menos el 50% de los beneficios de sus empleados, por lo que son elegibles para recibir el crédito fiscal para el cuidado de la salud para pequeñas empresas. Sus costos ascienden a 2.500 dólares. Pueden recibir un crédito fiscal por la mitad de sus costos, 1.250 dólares. Además, pueden deducir como gasto comercial los costos totales del beneficio del personal que proporcionan, que es de 2.500 dólares. Las pequeñas empresas que inician un plan de jubilación pueden beneficiarse del crédito fiscal de la ley Satin Every Community App for Retirement Enhancement, Secure. Los empleadores elegibles pueden reclamar un crédito fiscal de hasta 500 dólares a 5.000 dólares durante tres años para las tarifas administrativas y de configuración asociadas con el inicio de un plan SEP, Simple IRA o 4 o 1-K. Además, las pequeñas empresas pueden ganar otro crédito fiscal de 500 dólares al agregar una función de inscripción automática a un plan nuevo o existente. Obtenga más información visitando el sitio web del IRS y asegúrese de hablar con su profesional de impuestos sobre esta oportunidad de crédito tributario. Consejo profesional. Maximice sus ahorros reclamando el crédito tributario Secure y deduciendo sus gastos por beneficios para el personal. En el ejemplo que se muestra aquí, Happy Apple Child Care tiene un plan 4 o 1-K en el que participan sus empleados. Happy Apple paga 2.000 dólares en tarifas de configuración y administración. Se determinó que son elegibles para recibir el crédito fiscal Secure por 500 dólares. También pagan a los planes de jubilación de sus empleados y esos costos suman 2.500 dólares. Debido a que es un gasto comercial, aún pueden deducir los costos del beneficio de jubilación del personal que proporcionan, que es de 2.500 dólares, pero no pueden incluir las tarifas de instalación por las que recibieron el crédito. Los empleadores pueden reclamar el crédito del empleador por licencia familiar y médica pagada, que es igual a un porcentaje de los salarios que pagan a los empleados calificados mientras están en licencia familiar y médica. Este crédito está disponible hasta el 2025. Estas son las licencias calificadas. Nacimiento del hijo de un empleado y para cuidar al niño. Colocación de un niño con el empleado para adopción o cuidado de crianza. Para cuidar al cónyuge, hijo o padre del empleado que tiene una condición de salud grave. Una condición de salud grave que hace que el empleado no pueda realizar las funciones de su puesto. Cualquier situación calificada debido a que el cónyuge, hijo o padre de un empleado está en servicio activo cubierto o ha sido notificado de una llamada u orden inminente al servicio activo cubierto en las Fuerzas Armadas y para cuidar a un miembro del servicio que es el cónyuge, hijo, padre o pariente más cercano del empleado. El crédito que recibe la empresa se basa en el porcentaje de salarios que paga al empleado mientras está de licencia que oscila entre el 12.5% y el 25%. Las empresas pueden recibir un crédito fiscal por contratar personal que pertenezca a grupos específicos. Históricamente, aquellos en los grupos objetivo han enfrentado barreras de empleo y al emplearlos, usted está ayudando a aliviar esas barreras y contribuir a su estabilidad económica. Este crédito es sólo para nuevas contrataciones y debe solicitar y recibir una certificación de que la persona pertenece a un grupo objetivo. Para calificar para el crédito, debe completar el formulario 8.850 y el formulario ETA 9061 o el formulario ETA 9062, que es la solicitud de certificación. Hay una parte para que usted complete y para que el empleado complete. Después de que ambos firmen el formulario, enviarán los formularios al Departamento de Desarrollo de la Fuerza Laboral, ya sea electrónicamente o por correo antes del día 28 después de la contratación. El crédito oscila entre $1.200 y $9.600 dependiendo del grupo objetivo al que pertenezca el empleado. Aquí encontrará a aquellos que se consideran grupos objetivo, que incluyen beneficiarios de asistencia temporal para familias necesitadas, programa de asistencia nutricional suplementaria o seguridad de ingreso suplementario. También incluye a aquellos que han estado desempleados a largo plazo, veteranos y empleados juveniles de verano. A continuación, discutiremos los créditos fiscales para las instalaciones y servicios de cuidado infantil proporcionados por el empleador. Durante 20 años, el Gobierno Federal ha ofrecido un crédito fiscal para alentar a las empresas a ofrecer beneficios de cuidado infantil a sus empleados. El crédito de instalaciones y servicios de cuidado infantil proporcionados por el empleador permite a las empresas recibir un valioso crédito fiscal del 25% de los gastos relacionados con el cuidado infantil y el 10% de sus gastos de recursos y referencias, hasta un total de $150,000. Una empresa puede proporcionar servicios de cuidado infantil de estas tres maneras. 1. Proporcionar atención in situ a los empleados. 2. Contrato con un programa de cuidado infantil. 3. Contrato de investigación y referencia para ayudar a sus empleados a localizar cuidado infantil. Las propias empresas de cuidado infantil también pueden beneficiarse de este crédito fiscal si el 30% o más de los niños inscritos en su programa son dependientes de sus empleados. El uso de este crédito no significa que las empresas estén proporcionando cuidado infantil gratuito o con descuento para sus empleados, sino que están haciendo que el cuidado infantil esté disponible para sus empleados. Sin embargo, se alienta a que las empresas ayuden a compensar los costos de cuidado infantil, ya que pueden. Consejo profesional. La disponibilidad de este crédito podría ser una herramienta de mercadeo útil para las empresas de cuidado infantil que buscan hacer crecer sus servicios. Comparte información sobre este crédito con las empresas con las que le gustaría formar una posible asociación para ofrecer atención a sus empleados. Eso en ambas partes ganan. La empresa puede ofrecer cuidado infantil para sus empleados si usted se beneficia de una inscripción constante. Ahora veremos algunos ejemplos de cómo funciona este crédito. En el primer ejemplo que se muestra aquí, la empresa está contratando a una empresa de cuidado infantil con licencia para proporcionar servicios de cuidado infantil para sus empleados. El contrato es de 50 mil dólares. Además, tienen un contrato con un CCR en la local para conectar a los empleados con otras opciones de cuidado infantil. Ese contrato es por 10 mil dólares. El crédito fiscal en el contrato con el proveedor de cuidado infantil sería de 12 mil 500 dólares. El crédito fiscal en el contrato de CCRNR sería de otros mil dólares. En total, Gidgetts & Gizmos puede reclamar 13 mil 500 dólares como crédito fiscal anual. En este ejemplo, una empresa está contratando a una empresa de cuidado infantil con licencia para ofrecer servicios en el lugar en su edificio de oficinas. Pueden incluir los costos de renovación o construcción del centro más los costos de su contrato con el proveedor de cuidado infantil. En nuestro ejemplo final, hay un centro de cuidado infantil que tiene licencia para 50 niños. 15 de esos niños son dependientes de sus empleados. Dado que cumplen con el requisito de inscripción del 30%, pueden reclamar el crédito fiscal como cuidado infantil proporcionado por el empleador. Digamos que sus gastos operativos totales para el año son de 400 mil dólares. Pueden recibir un crédito fiscal sobre el 25% de esos costos, por lo que 100 mil dólares. Happy Apple puede elegir si ofrecer o no un descuento a su personal, entendiendo que su empresa podría recuperar esos descuentos a través del crédito que recibirán por clasificarse como cuidado infantil proporcionado por el empleador. El uso de este crédito puede permitirles obtener ingresos adicionales, asegurar las inscripciones, ofrecer un beneficio para el personal de cuidado infantil y atraer y retener personal. Finalmente, revisaremos los créditos fiscales que podrían beneficiar específicamente a los proveedores de cuidado infantil familiar en el hogar. Para apoyar la energía limpia, la Ley de Reducción de la Inflación extenderá y ampliará los créditos fiscales para ciertas mejoras en el hogar relacionadas con la energía. Esto puede incluir paneles solares energéticamente eficientes, sistemas HVAC, ventanas, puertas, electrodomésticos y más. Específicamente, existe el crédito de mejoras para el hogar de eficiencia energética que será igual al 30% de los costos totales de mejora de la eficiencia energética realizados durante todo el año hasta un crédito máximo de $1.200. Y el crédito de energía limpia residencial que ofrecerá un crédito del 30% sobre el costo de instalar ciertos sistemas que utilizan energía solar, eólica, geotérmica, de biomasa o de celdas de combustible para alimentar su hogar, calentar agua o regular la temperatura en su hogar. Se están realizando actualizaciones para esta nueva ley tributaria. Así que continúe revisando Energy Star de la EPA para obtener pautas y actualizaciones. Gracias. Para obtener más información, visite el sitio web de Alasifinex en www.lisc.org o comuníquese con ellos vía correo electrónico en sdchildcare.lisc.org o teléfono en 602-252-6315. También puede encontrar recursos adicionales en el sitio web de Civitaus Estrategis. Y asegúrese de visitar el canal de YouTube de Civitaus Estrategis para obtener más recursos valiosos para apoyarlo a usted y a su negocio.